Bien, saludarlos a todos. Lo primero de darles la bienvenida a Fuencaliente y sobre todo para presentar este evento tan importante para nosotros como este campeonato por pesos, agárrate. Saludar en primer lugar a la directora general de Deportes Autóctonos, a Lorena que me acompaña aquí a mi derecha, al consejero de Deportes del Cabildo, a la empresa patrocinadora y a la consejera de Deportes que me acompaña aquí al lado y al secretario de San Antonio Abay y de la promotora que organiza todo este evento importante para Fuencaliente es un municipio de tradición de lucha canaria aquí tenemos en el público hoy, nos acompaña Elías que fue el primer presidente de San Antonio Abay yo tuve también la suerte de presidente de San Antonio Abay el segundo presidente de San Antonio Abay de lucha la lucha para Fuencaliente se lleva en el ADN, en la sangre y una satisfacción que este evento importante sea aquí el próximo día 10, agradecer el trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Deportes del Ayuntamiento desde la Consejería de Promoción Económica a través de la teniente alcalde de Patricia que está en el público hoy y de la colaboración tanto de, en este caso, del Cabildo de La Palma a través de su Consejería de Deportes de la Dirección del Deporte de Gobierno de Canarias a través de Lorena y de la empresa también colaboradora que es la empresa SPAR de La Palma, Tomás Barreto que siempre colabora con el municipio no solo en este evento, sino en muchos eventos más así que darle la palabra a los demás y estamos de enhorabuena de tener un evento tan importante como este en el municipio el próximo día 10 de agosto Gracias a todos y a todas alcalde, muchas gracias por recibirnos por invitarnos a su municipio Consejal de Deportes, consejero José también como representante de una empresa comprometida con nuestro deporte y agradecerle también su trabajo y por supuesto a Rubén en este caso por idear un proyecto como este bonito que nos ha gustado y agradecerle mucho a todos los que a los que ha llamado para echar una mano y para que salga adelante como bien decía el alcalde Fuencaliente es un municipio de Lucha Canaria y creo que estamos de enhorabuena porque hemos tenido un gran año en Fuencaliente con un terrero lleno de gente y eso es el trabajo de muchas personas que aman este deporte y que trabajan cada día para que el deporte vernáculo la Lucha Canaria volviera a Fuencaliente y es una noticia estupenda yo creo que nos augura un gran año de Lucha Canaria y estamos, no sé si es una osadía pero creo que de los últimos años en el mejor año de Lucha Canaria en la Isla de la Palma no solamente por los equipos grandes por los equipos que han salido en primera, en segunda o en tercera sino también por la cantera con cada vez más fichas de niños y niñas que quieren practicar nuestro deporte lo que nos reúne hoy aquí en torno a este evento pues es invitarles a todos los palmeros las palmeras y toda la gente que ama la Lucha Canaria de Canarias que nos visiten el 10 de agosto en Fuencaliente en este agárrate que yo creo que promete ser un gran evento de Lucha Canaria para eso vamos a arrimar siempre el hombro la Dirección General nace con ese propósito de estar al lado de nuestros deportistas de nuestros deportes y por supuesto la Lucha Canaria ocupa gran parte de nuestro trabajo así que lo que deseamos es que sea un gran espectáculo en este campeonato por pesos que estoy segura de que va a ser así porque los luchadores cuando saltan a terrero quieren dar siempre lo mejor de sí mismos y siempre es un aliciente que se monte en espectáculos como este así que gracias Rubén a ti a todos los organizadores al Ayuntamiento por acogerlo y nada más invitarlos visitarlos a todo el día 10 de agosto en este terrero de lucha y estoy segurísima de que va a ser un día para recordar muchísimas gracias bueno pues buenas tardes hoy ya creo a todos y a todas en primer lugar pues como me han perseguido el alcalde y la directora general dar las gracias a las autoridades en este caso alcalde y concejal del municipio de Fuencaliente por acogernos aquí por recibirnos en este maravilloso espacio a la directora general pues por acompañarnos también por supuesto y por colaborar con el evento la empresa de SPAR que le representa a José pues la verdad que es un enorme placer y darte la enhorabuena y las gracias delante de todos porque siempre apuestas y colaboras con el deporte de nuestra isla en este caso está apostando por este evento y creo que es para valorarlo los medios de comunicación presentes también por supuesto y a la empresa organizadora el CEO a Rubén pues por sacar adelante un evento como este una idea como esta desde el primer minuto cuando nos reunimos tanto con el ayuntamiento como con ustedes sabes que estuvimos ahí claramente por y para para poder sacarla adelante sabes que la colaboración del Cabildo iba a estar siempre ahí como no puede ser de otra manera porque entre otras cosas además de nuestra lucha ganaria también porque este tipo de eventos yo creo que que viene a aportar viene a sumar y toda esa ayuda y esa aportación que viene a nuestra querida lucha ganaria siempre bienvenida es y en este caso pues sabemos que un evento como este pues va a sumar mucho no solo en el municipio de Foncaliente sino también en nuestra isla que como decía antes la directora general pues todo lo que venga desde fuera bienvenido sea va a haber un magnífico espectáculo no cabe la menor duda por la cantidad de luchadores de la calidad que tienen y de cómo se va a desarrollar el mismo entonces bueno desearles la mayor de la suerte a todos a todos los luchadores por supuesto que la parte deportiva salga bien que se vea un buen espectáculo no tengo ninguna duda de que esta es la primera edición de muchas este espectáculo tiene que venir para quedarse como antes también decían pues ahora mismo el municipio de Foncaliente pasa por una buena salud luchística como la isla en general estamos pasando un muy buen momento en cuanto al tema de la lucha canaria y bueno que este evento venga aquí que venga a este municipio pues también yo creo que es algo muy positivo sobre todo para la lucha de la isla y para la lucha de aquí de Foncaliente así que nada le paso la palabra creo que no sé si a Rubén o al concejal de deportes Joel agradecerles como digo una vez más que se puede desarrollar este evento a todas las partes que lo han hecho posible y bueno desearles que se vea un gran evento ese próximo día 10 aquí en el municipio de Foncaliente muchísimas gracias buenas tardes a todos nada en primer lugar agradecer enormemente pues a todas las personas que estamos aquí presentes porque para un municipio como Foncaliente pues es muy es muy importante que este tipo de eventos pues se han respondido por parte de las administraciones como el tema del gobierno canaria como está la orden aquí presente el cabildo de la palma yurgen que también es verdad que desde el minuto uno pues ha dado también la mano para que se haga adelante y también a José Barreto de la cadena que siempre también ha estado aquí cuando Foncaliente ha necesitado ya no solo en eventos deportivos sino otras ocasiones también debo mencionar pues a la empresa borrayera que tengo aquí a mi lado mi amigo Rubén y a Bian también que está por ahí la verdad que es un honor poder compartir pues este tipo de de eventos este tipo de experiencias los conozco desde pequeñitos y la verdad que son unos auténticos artistas ya no solo en este evento sino también pues uno se dedica a fotografía también otro a panadería y dulcería y la verdad que estamos viviendo un momento histórico del municipio en el deporte en este caso Lucha Canaria esta Lucha Canaria ha pasado por momentos muy complicados como es el tema de la pandemia la verdad que Lucha Canaria ha sufrido directamente lo que ningún deporte lo ha hecho y yo creo que ahora podemos decir abiertamente y afortunadamente que la Lucha Canaria pues está casi que en el pico de esta montaña y yo creo que todos debemos pues seguir apostando por el deporte por nuestro deporte de Canaria debemos seguir potenciando y sobre todo pues ayudando y colaborando con todos los clubes y todos los eventos que se puedan hacer relacionados con Lucha Canaria y bueno desde mi parte decirle que estoy muy contento de que el evento está aquí poder trabajar pues de la mano con todos ellos y como dijo Jürgen el consejero yo creo que este evento ha venido para quedarse y que sobre todo este próximo 10 de agosto pues podamos disfrutar de esta maravillosa velada que tenemos aquí en Fuencaliente y que todos podemos salir contentos de él muchas gracias bueno pues buenas tardes a todos y a todas pues en nombre de la empresa borrallera junto con con mi compañero Avian pues queremos dar las gracias enormemente pues a todas las administraciones porque para nosotros algo que pensamos que era vamos a decir un producto porque al final es un deporte que lo hemos pues expuesto en unas condiciones diferentes diferentes al sistema de competición que tradicionalmente se viene ejecutando será algo pues muy original me parece ya se ha hecho en otras ocasiones pero este año lo queremos hacer en Fuencaliente que para mí es un municipio que le tengo mucho cariño porque al final pues siempre cada uno va para su tierra y no solo por eso sino porque aterrizamos en el campo de San Antonio donde es un club que siempre pues también me ha tratado muy bien y creemos que es el mejor escenario que podíamos hacer para desarrollar este evento es un evento que al fin y al cabo tiene su complejidad por muy sencillo que parezca pero trabajar de cara con las administraciones ha sido súper fácil y es algo que yo me bueno no tengo mucha experiencia en la organización de este tipo de eventos ya que es la primera edición pero tratar con la parte de la administración en cada una de ellas si es verdad que ha sido súper fácil y para mí me ha hecho mucha ilusión cada vez caminar y ver que se dan pasos que se reflejan en lo que hoy presentamos aquí pues indiscutiblemente también con José Barreto pues hemos enlazado siempre una relación pues bastante estrecha no solo en lo deportivo como comentaba Joel sino también en aquellos momentos en los que se ha necesitado cualquier cosa en el municipio siempre estará agradecido con él y para mí es un orgullo también contar como patrocinador oficial de este evento del grupo Tomás Barreto que le pondrá nombre a todos estos trofeos de los 40 participantes que dará el evento el evento pues va a costar con la venta de entradas que saldrá a partir de hoy las entradas las podemos adquirir en cualquier punto de venta de las cafeterías de Sulay también en la página de agárrate.es ahí conseguiremos también las entradas estarán limitadas y bueno será un evento pues original tendrá humor tendrá aparte de cultura también pues música participará Besay Pérez que también pues finalista del concurso de la voz Michael Luis Hernández que también es un gran presentador de otros tipos de eventos y a Vian Díaz el cómico que también nos pondrá esa sonrisa que nos dejará la lucha les garantizo que va a haber espectáculos garantizo que van a haber luchadores que lo estamos presentando y algunos por la página de Agárrate que la podemos seguir y será un evento que no vamos a olvidarse seguro para Vian así que no me queda más que darle las gracias a todos ustedes porque sin la ayuda de las administraciones y cómo se ha ido desarrollando pues no hubiese sido posible hacerlo tan fácil así que muchas gracias a ustedes y espero que el 10 de agosto se lo pasen muy bien Amén